Hola, estimado miembro de la comunidad universitaria. Estamos en un momento fundamental, es la renovación de la acreditación. Por eso quiero motivarte, quiero invitarte a que el próximo 18, 19 y 20 de noviembre nos acompañes en este proceso. A través de este procedimiento podemos evaluar y hacer un autoexamen sobre los procesos que nosotros prestamos. La acreditación institucional hace o promueve que los estudiantes de nuestra región quieran venir a cursar sus estudios de formación aquí en esta institución. Hace atractivo para el capital humano, es decir, los docentes quieran venir a ser profesores en esta institución. Posibilita también que presentemos nuevos registros, solicitud de nuevos registros calificados. De manera virtual tendremos la visita de un grupo de pares evaluadores por parte del Consejo Nacional de Acreditación para seguir fortaleciéndonos como universidad de forma tal que nos permita siempre estar en un mejoramiento continuo. Todo esto con miras a fortalecer los distintos procesos que se llevan a cabo en la universidad. Toda vez que esto va a permitir la visibilización de la universidad en la comunidad nacional, regional y local. Es momento de seguir construyendo sobre lo construido. Recuerda que tu aporte cuenta y unidos somos más fuertes. Vamos por la renovación de la acreditación. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.